Tanto el plan de empleo joven como el plan de inclusión o el de contratación de unas 250 personas mayores de 30 años. Todos estos planes puestos en marcha por la Junta de Andalucía para la ciudad suponen una inversión de unos 10 millones de euros de la Junta, que según el Grupo Municipal Socialista, se ha apropiado a la alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo. El concejal Luis Flor ha criticado que la alcaldesa haya vendido dichos planes por los barrios de la ciudad como suyos, lo que considera una estrategia electoralista. Le decimos que se deje de campañas electorales, que la ciudad tiene muchos problemas, que ella no ha resuelto ninguno y que antes de ponerse en campaña electoral, como está actualmente, lo que tiene que dedicarse a atender los problemas de los ciudadanos, especialmente el del desempleo, y ponga ahí toda su artillería, toda su énfasis y se ponga a poner en marcha el Plan Municipal por el Empleo. Por el contrario, le exigen que ponga en marcha el Plan de Empleo Municipal que anunciara en octubre del año pasado, que según recuerda el socialista, contaría con una inversión de más de un millón de euros y crearía mil puestos de trabajo. Y todo el mundo esperando que lo ponga en marcha porque ese Plan de Empleo Municipal también se ha dedicado a venderlo por todo el territorio, por toda la barriada, pero nunca llega. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!